Música Municipio quiere que Arica sea una ciudad más amigable con las personas mayores. Para promover el envejecimiento activo y saludable en todos los espacios de la comuna, el municipio postuló el sello que la Organización Mundial de la Salud, OMS, les otorga a las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Enfocados en el transporte, salud, vivienda, participación cívica, respeto, comunicación, inclusiones sociales, servicios comunitarios y empleo, la Oficina Comunal del Adulto Mayor, con la colaboración del Senama, trabaja en la obtención de la mencionada distinción internacional. En los últimos tres años, con recursos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social, el municipio, a través del Plan Comunal Yo Te Acompaño y del Programa Vínculos, ha promovido la actividad física, recreación, participación e inclusión de personas no organizadas y de los adultos mayores que integran los 180 clubes que existen en la comuna. Las ciudades amigables surgen como respuesta al acelerado envejecimiento y urbanización de las poblaciones mundiales y buscan que las comunidades se comprometan a ser más amigables con la edad, fomentando el envejecimiento activo como proceso que dura toda la vida y que es afectado por múltiples factores que favorecen la salud, participación y seguridad de las personas mayores. Hemos llegado así al final de las noticias de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. 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 Notivision.